hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de los octavos de final conca champions 2024 tigres se enfrentará a orlando city recordemos que en la ida quedaron igualados 0 a 0 y para este encuentro harán todo lo posible para salir victorioso y clasificar a los cuartos de final del campeonato los felinos llegan a este encuentro tras perder 2 a 0 frente al américa por el torneo local mientras los leones vienen de caer 2 a 3 ante minnesota por el torneo de la mls este partido está programado para el día martes 12 de marzo a las 8 y 30 de la noche hora de méxico ariel colán podría volver a dirigir en el fútbol chileno según informó el periodista diego peralta desde everton de viña del mar tomaron la decisión de finalizar su contrato con el entrenador francisco meneguini el mismo periodista señaló que desde el grupo pachuca ya estarían buscando rápidamente a su nuevo dt para el conjunto nacional en la que asoman dos candidatos se trataría del uruguayo diego alonso y el argentino ariel holland quienes de momento serían las dos grandes opciones dentro de la directiva villamarina para ser el nuevo director técnico las próximas horas podrían ser muy importantes para los ruleteros quienes esperan poder encontrar a la brevedad posible a su nuevo entrenador si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo